Acabo de empezar el duelo y ya tengo una mano de mierda Y el ataque final ¡Eh! No ha dicho Shooting Sonic, me han tingao Me he quedado callado a posta para que lo diga y no lo dice Me cago en la puta ¡Qué vergüenza! ¿Creéis que aquí... Vaya, Kaleid prohibido para incrementar su ataque en 400 y justo darle para ganar A chuparla ¿Qué hago chicos? ¿Ataco directamente con mis monstruos y ganamos el duelo de la forma más cobarde posible? ¿O nos la jugamos con el efecto del mago del tiempo y si sale mal pierdo el duelo? ¿O si sale bien ganamos de forma más épica? Vale, vamos a activar el efecto del mago del tiempo Pero ahora quiero plantearos una cosa más Escuchadme bien Vamos a activar el efecto del mago del tiempo Pero... Ahora bien Activo el efecto del mago del tiempo Con segundo lanzamiento de moneda o sin lanzamiento Escuchadme Si lo hago sin lanzamiento Me reservo el derecho a que si gano este duelo Tengo derecho a guardar la partida y quedarme con un checkpoint O sea que si pierdo el torneo Empiezo desde después del segundo duelo O bien podemos hacerlo con el segundo lanzamiento de moneda Y si pierdo pues no hay checkpoint Vale, me la juego sin lanzamiento Venga Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego No Bueno, si intento No va a haber checkpoint, gente No va a haber checkpoint Venga chicos Mago del tiempo Mago del tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! A ver La probabilidad está a mi favor Dos veces seguidas no voy a fallar Dos veces seguidas he fallado Dos veces seguidas he fallado Sí dijiste Junko ¡Qué vergüenza! El deck de Yuri Lili es un deck tablaro del destino ¡Ah! Pero no tiene la carta que digo ¿La de que descartas cinco cartas y borras el campo entero? Venga, muy bien Ataque directo otra vez No, ya hemos perdido Ya aquí no tenía más monstruos Conchetumare aquí Bueno, y ahora sí la Mirorfos, por favor Ahora nos hace buena falta ¡Hostia! ¡No mames! Estamos muertos A chuparla Vale ¡Chicos! ¡Uno! Si atacamos de una puta vez y acabamos con todo ya ¡Dos! Si volvemos a intentar el mago del tiempo Eso sí, como me salga bien tengo checkpoint Vamos a estar aquí hasta las ocho y media Vamos a atacar y acabamos con esto ¡Es broma! ¡Quiero mi checkpoint! ¡Quiero mi checkpoint! ¡No me lo! ¡En serio! Si de todos modos me iba a salir mal ¿Para qué gastas el tributo? Me cago en la puta Eso sí, lo malo es que no hay checkpoint Así que ha tomado por culo Esta cosa, cuando batalla Tiras una moneda y eliges cara a cruz Si aciertas, se va la puta mi monstruo Si falla, el ataque es normal Si consigo que el ataque del héroe elemental prisma Acierte, con uno del mago oscuro se acaba el duelo ¿Funcionará o perderemos? Vamos a probar ahora Mirad, mirad, eh, mirad ¡No! Ya por probabilidad tiene que salir ¡Tío! Por el amor de Jesucristo Nos van a quedar 150 puntos Pero lo peor es que todo depende de aquí Ya está, ¿no? Ya está Y sin checkpoint me hubiera ido a la mierda A la verga, ya hemos ganado Ah, toma por culo Hemos ganado otro duelo, gente Vale, chicos Uno Y lo hago con el segundo lanzamiento Dos Y lo hago sin el lanzamiento Pero, si gano el duelo Tenemos checkpoint en este punto Ah, toma por culo ¡Vamos! ¡Por favor! Ya sería el tercer fallo ¡Por favor! ¡Bien! ¡Que os jodan! Bueno, vosotros no Vosotros no habéis hecho nada ¡Pero bien! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Por fin! Voy a llorar de la emoción, tío Ahora guardé os sabio oscuro Toma por culo Hemos ganado ¡Y nos quedamos con el checkpoint! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Nos quedamos en el checkpoint! Mago oscuro ¿Y por qué ya no sube vídeos y publico un cuento? No El tiempo No me he dado cuenta de que eran 60 segundos Porque ya hemos ganado el duelo Que si no Padre, ¿por qué no le puse tres direcciones a mi carta? No es tan difícil poner monstruo, monstruo de Tindy Hero En tu... De nombre diferente en tu D Bueno, hemos ganado Oye, y si alguien se hace miembro Aquí del canal Para compensar por el sufrimiento que estamos pasando Mira, hemos ganado otro duelo Vale, muy buena ¡No, hija de puta! Hija de puta por dos ¡No, tío! ¡Doble tifón! ¡Qué hija de perra! No mames Cago en la puta A comer un poco de verga ¡Victoria! ¡Victoria magistral! La victoria magistral que nunca puede conseguir en Fortnite La he conseguido en este duelo Ok Tío de ahí No, tío Yo quería intentar invocar al sabio oscuro Ahora no tengo checkpoint Por favor, albamayo Checkpoint, checkpoint Quiero checkpoint ¡Noooo! No quiero ver la derrota Es que no puedo destruir a ese ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vete a la mierda! Puto juego de mierda ¡Ahora sí, tronco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, sincro Exacto, así como lo he dicho la segunda vez Ya no me acuerdo cómo lo he dicho la segunda vez, Junko Ya no me acuerdo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aaah! ¡Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va.Va. ¡Tenemos checkpoint! ¿Me dará tiempo a setear La llamada de los condenados? ¿Me dará tiempo a terminar el turno? ¡Venga ya, tío! ¡Le he dado a terminar! ¡Aki! Haber invocado a Stardust ¿Y si ahora nos tira una Mirror Force? No ha sido, pero podría haber pasado Y sigue diéndole Junkwark Y déjame en paz No me va a dar tiempo a invocarlo y activar el efecto No, no me lo puedo querer No me da tiempo ni a acabar el turno ¡No me lo puedo creer! ¡Puto mago de mierda! ¡Todo lo que tarda en invocarse! Termina Aki Vale, buena win Vale, bien Dragón rojo archidemonio, de puta madre Vamos, esta ataca cierta ganamos ¡Vamos! A chuparla No, 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 no Por favor, dime que es una Mirror Force Dime que es una Mirror Force Aki ¡No! Me cago en la puta aquí, tíos Me cago en aquí ¿A vosotros os parece esto normal? Bueno, a vosotros claro que os parece normal Todo lo que sea un infortunio para mí Para vosotros es lo más normal del mundo Y con razón, la verdad, y con razón Y ya está Ya hemos perdido One Dark Kill Corazón de las cartas Bueno, corazón de Yonuchi Cómeme la polla, toma ya A chuparla, amigo A chuparla ¡Ataque, gilipollas! Lo hice Bueno, pues ya está, chicos Con esto despedimos ¡Papá, chuparla! ¡Papá! Y... ¡Papá!